Antología de la historia y cultura de los Dwemer. Capítulo 1. Marobar Sul y la trivialización de la cultura popular Dwemer de Hasfat Antabolis. Aunque las obras de Marobar Sul, relatos antiguos de los Dwemer, fue desacreditada en los círculos científicos ya durante el reinado de Cataria Primera. Sigue siendo un clásico para la clase media del imperio y ha encendido la imaginación de colegiales durante generaciones, creando una imagen distorsionada de los Dwemer. La pregunta que todos nos hacemos es cómo este grueso volumen, tan insustancial por otro lado, ha podido cautivar tanto al público que ha sobrevivido al desprecio de los literatos y las mordaces críticas de los académicos. Antes de buscar respuesta a esta pregunta, resulta oportuno resumir escuetamente la procedencia y la evolución de estos relatos. La obra fue publicada aproximadamente en el año 670 de la Segunda Era, durante el interregno entre la caída del primer imperio cirodélico y la pensión al trono de Tiber VII. Se presentó como una obra de investigación seria basada en los archivos de la Universidad de Gwyllam y en la caótica atmósfera de esa época se admitió como tal, lo que indica la lamentable calidad de los estudios sobre los Dwemer durante aquellos años. Se sabe muy poco de su autor, aunque se intuye que Marobar Sul debe de ser un seudónimo de Gor Felim, un prolífico escritor de novelillas rosas sin mucho valor que solía firmar con distintos nombres. Gracias a los dioses la mayoría de las obras de Felim se han perdido con el paso del tiempo, aunque lo poco que queda presenta muchas similitudes con los relatos, tanto de estilo como de registro, como puede comprobarse en el ensayo de Lomis titulado Comparación textual de tradición hipotética de Gor Felim y relatos antiguos de los Dwemer de Marobar Sul. Felim pasó toda su vida en Círdil, escribiendo obras ligeras para la élite de la antigua capital imperial. Se desconocen los motivos que lo llevaron a interesarse por los Dwemer. De lo que no cabe duda es de que su investigación consistió en recoger los relatos de los campesinos del Valle de Nivenay y reformularlos utilizando a los Dwemer como protagonistas. El libro fue muy bien recibido en Círdil y Felim aprovechó para sacar nuevos volúmenes hasta completar un total de siete. Los relatos antiguos de los Dwemer, que iban ya por su decimoséptima edición, estaban firmemente arraigados en Círdil cuando los mismos poderes que hicieron subir a Timer, Septim, comenzaron a extender la literatura de las tierras centrales a lo largo y ancho del continente. La visión de Maro Barsul sobre los Dwemer se caracteriza por un ensalzamiento nacionalista de la figura humana que sigue vigente hoy en día. Los Dwemer son retratados como criaturas de fábula y fantasía, aunque semejantes a nosotros en términos generales. Quizá parezcan un poco excéntricos, pero no presentan ni un ápice de maldad. Esta visión contrasta enormemente con la estampa de los Dwemer en la antigua leyenda de los Guardias Rojos. Una raza poderosa y misteriosa capaz de doblegar las leyes de la naturaleza a su antojo y que, a pesar de haberse desvanecido aparentemente, no ha desaparecido. También hay diferencias con la imagen de los Dwemer en la mayoría de las sagas nórdicas. Termibles guerreros mancillaros por prácticas religiosas blasfemas que se servían de tácticas profanas para expulsar a los nórdicos de Morrowind. En su obra, Marobar Sol muestra a los Dwemer influenciados por el espíritu de la época, que consideraba a los humanos como el pináculo de la creación y a las demás razas como simples bárbaros atrasados, copias imperfectas de los hombres que debían tutelarlos. Esta es la idea principal que se baraja en los relatos, lo que explica su atractivo y su fijación en la cultura popular. Los Dwemer que esboza Marobar Sol, conforme tan al lector, son más amables y próximos que los verdaderos Dwemer, cuya misteriosa naturaleza tan solo empieza a vislumbrarse. El público en general prefiere esta visión trivial y sencilla de la desaparecida raza. Después de lo aprendido durante mil años de estudios sobre los Dwemer, siento cierta simpatía por esta preferencia. Como se aprecia claramente en los siguientes ensayos, los Dwemer eran extremadamente diferentes a nosotros en muchos aspectos. supongo que también se ha hecho lo mismo con muchas historias de mitología. En la mitología griega, en la película de Clash of Titans, de Furia de Titanes, como... No la nueva, sino la de 1900. 1900, 1800, no me acuerdo. 1900, ¿no? Sí, 1900. Furia de Titanes. Se muestra a Zeus como alguien muy divino, como algo parecido... No sé cómo decirlo. Como algo... Se muestran los dioses como... Zeus es como una especie de sustituto del dios abrahámico, aunque no sabría decir claramente si es así, de verdad. Atenea es un ayudante del héroe. Hades... No, Hades no. Sí, pero se muestra a Hades como un villano. O era... En la nueva... Bueno, el caso es que en muchas mitologías se muestra, por ejemplo, a dioses como Zeus y Odín, los padres perfectos cuidando de sus hijos. Ay, cómo quiero a mi niño, y cómo quiero a mi esposa, y cómo... Quiero ser el gobernante. O a Thor se le muestra en los cómics como... Ah, yo soy el hijo de Odín. Lucho por la justicia, la verdad, y la manera de vivir americana. Y se muestra a personajes como Loki o como Hades. Como... Ah, yo soy el malo, estoy haciendo trampas, soy como Satanás, pero en nórdico. O soy Hades y me sale fuego de la cabeza porque necesitamos un malo de la película. Luego miras los mitos y te das cuenta de que no era así, realmente. Thor era un mata gigantes. Odín no está... Odín es un hombre que busca todo el poder que pueda para evitar algo que es inevitable. Y Zeus... Zeus no puede mantenerse con los pantalones abrochados durante mucho tiempo. Bueno, en este caso, con la toga puesta, porque no tenían pantalones en la época. Y Hades es un tío bastante majo. Sí. Capturó a Persephone. Capturó a su esposa. Y eso... Está mal. Está muy mal. Pero aparte de eso, no ha hecho nada así... Horrible. Como transformar a un hombre en ciervo. O transformar a... A una doncella en Leona. De hecho, lo más... Hades simplemente espera. Porque sabe que todo el mundo va a morir. Y se queda esperando como diciendo... Tú dices, voy a escapar del inframundo. Dice, vale, vale, vale. En serio, ¿me dejas escapar del inframundo? Dice, no, no. Vas a volver. Créeme cuando te digo que vas a volver. Y entonces ya veremos qué pasa. Bueno, perdón por la charla. El caso es que... Ya he terminado la lectura. 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 Ya he terminado la lectura.